el estado de México y también Culiacán. Entonces, suerte para ambos. Conmigo el día de hoy, a través de ondas místicas y mágicas que son en internet, me acompaña el buen John Buster. ¿Cómo está, Domen? Buenas noches, damas y caballeras. Oh, perdón, perdón, y caballeros. Damos y caballeras. Exacto, damas y caballeras. Estamos aquí reunidos por una vez más, otro diario aquí en la Interestatal. No estuve con ustedes en la primera partida, pero estuvieron en buenas voces del señor Crate. Interesante, ¿no? Gracias, qué bonito. Así es. Oh, mira. Ahí sigue. Aún no se va. A ver, lo escucho. Pero lo que ya escuchamos es selecciones y bloqueos. Vamos directamente de la izquierda de la pantalla. Tendremos a los chicos. Oh, mira, ahí está. Ani y Chogat bloqueados. Nada mal, nada mal. Es interesante, ¿no? Ver de que los cambios hechos al nuevo parche afecta tanto a las re-identizaciones, porque, bueno, antes las re-identizaciones, después de acabar una, obviamente la siguiente era a la mitad. Entonces, ahora principalmente es la más fuerte, por así decirlo. Entonces, es muy bueno esos baneos, porque Ani tiene un increíble combo con su primer manía, junto con su kit, pues, de habilidades. Mientras tanto, Shared y Maokai. Maokai, ¿eh? Es un gran top tier, este, como todo, pero no está tan fuerte, gracias a esos cambios que le han hecho. Consideraría hubiera sido mejor un NAR, más o menos. Ha estado cayendo mucho de la gracia de varias personas, cuando menos en bloqueos. Si es que no intentan tener algo en específico en contra de él. Pero, Sivir, ahora cayendo ya el bloqueo de la parte izquierda de la pantalla por parte de los chicos de Nershus Fund, del Estado de México. Perdón, de Sinaloa, ¿qué estoy diciendo? Y, bueno, será la segunda vez que lo hemos bloqueado para el carril medio en esta ocasión. Entonces, evitando muchísimo sustigamiento, pero del otro lado, gragas inmediatamente el bloqueo para la jungla. Y, si lo habíamos dicho en la partida pasada, Alistar había sido uno de los primeros bloqueos que habían empujado inmediatamente. Pero, ahora la posibilidad tanto de seleccionar a una Kalista o a una Alistar, de hecho, ahí mismo lo mostraban, se vuelve algo bastante real. Y, bueno, terminan quedándose con este Alistar. Estoy suponiendo que del otro lado tendríamos que ver la selección de Kalista simplemente para evitar el combo completo, o quizás los pienses dejar abierto. ¿Quién sabe? Porque, bueno, manejan, no, es únicamente Asir. Es un personaje muy fuerte, es de los top tierras en la línea del medio. Es prácticamente porque hace bastante daño, aparte, con su división imperial. Y también, es hostigamiento, vaya, que tiene la línea. Irelia es un campeón anticarrador. O sea, que se te va a lanzar a muerte para hacerte esos ataques básicos. Y, pues, curarse. Mientras tanto, increíble, ¿no?, de que no hayan escogido a Kalista. Esa Kalista, junto con Alistar, van a ser bastantes destrozos en la parte inferior. Ah, parece que, digo, debería ser lo siguiente que seleccionaran este lado, ya que se veían muy contentos con ello. Pero, solo en esta ocasión con Irelia, en la partida anterior lo estuvimos observando con Vladimir, si no me equivoco. Entonces, en esta ocasión un poco más agresivo definitivamente. Y, ok, parece que deciden dejar volar esa selección, posiblemente prioritaria para el combo que podrían haber estado dibujando en la parte inferior del mapa. Pero, bueno, en esta ocasión los chicos de Cubos Gaming deciden ir por la posibilidad de llevarse finalmente a un jazz en el carril medio. Digo, no veo por qué habrías de precipitarte tanto a ello. Y más en contra de lo que podría ser este Asir. Creo que todavía tienes varias opciones muy fuertes para contrarrestar lo que fue la primera selección de tus contrincantes. Todavía nos queda la posibilidad de un Victor en caso de ser necesario. Al mismo tiempo, la posibilidad de un Jarvan por parte de Jarvan Express siempre existe, ya que cuando menos el nombre nos lo augura. Pero no creo que lo vayamos a ver en esa selección. A menos de que, ok, deciden que van directamente con todo. Bueno, muy bien, adelante. Más poder para ellos. Muchísimas posibilidades de levantamiento con Alistar, con Jarvan. Y, claro, aprovechar toda esa disrupción para la entrada de Yasuo. Entonces, otra vez, ¿no? Me parece extraño que pudieras haber priorizado la selección de una kalista si vas a ir por la selección de un Jasro en donde tuvieras todavía más elementos de levantamiento, como lo puede ser el llamado ancestral. Pero estoy empezando a creer que no vamos a ver una kalista por parte de ninguno de los dos integrantes. Y ya viendo las intenciones que dibujan sus oponentes, pues, bueno, cae indirectamente la posibilidad de un Uno y una Yana. Entonces, muchísimo control, cuando menos en área o protección al momento de se enganche, digamoslo así. Pero... Uno también, ¿no? Este, vemos ese control de objetivos. No tienen Uno, gracias a poder entrar a la jungla y no poder hacer absolutamente nada. Porque es así. O sea, Geneson, jungla, herbívoro, o sea, un jugo en el que no va a ser nada. ¡Uh, bam! Ok, y el cambio al último momento. ¡Kaku! Una vez más volviendo. Cuanto menos no Kaku, pero los chicos volviendo una vez más con esta Bane para el carril inferior. Vamos a ver qué tal funciona de esa manera. Otra vez, tienen líneas que son muy interesantes por su parte. Digo, ya no tienes todavía la selección del carril superior, pero ya estás demostrando cuanto menos es Irelia. Y parece que la van a mover a ese Jasro el carril superior. Y va a ser un duelo muy interesante entre Irelia y Jasro. Ambos con sed de sangre en esas selecciones. Pero lo que podría ser y lo que termina siendo la selección de un Dreybel para el carril inferior, entonces muchísima presión para esa Bane no solamente durante la línea, sino en el momento de las batallas. Tienes tantas personas que pueden entrar por ti. Afortunadamente para ellos tienen todavía un excelente desenganche en manos tanto de Nunu, no tanto. Pero crea una buena área de ralentización con el ser absoluto y es un muy buen cuerpo. Pero más que nada estamos hablando de la División Imperial y por supuesto de Yana, que deberían de mantener esa Bane a sano y a salvo. Pero al mismo tiempo se va a poner un poquito complicado, ¿no? Digo, es esperar mucho el juego tardío. Claro, tienes ahí la posibilidad de que Sorrent se haga el control en el carril superior. Y ahora parece que lo vamos a ver con Teletransport. Digo, con Ignición. Es mucho más enfocado en el asesinato. También del otro lado, esto será una clase de burla para mí. Es como de, ah, sí, querías Ignición. Pues bueno, vamos todos a Ignición. No estoy seguro. Entonces, ni siquiera veremos una Transportación en el día de hoy. ¿Vamos a tener un duelo top puro y llanamente limpio en la línea? Parece ser que sí. Ninguno de los dos termina cambiando su habilidad de transportación. Siguen quedándose con esa Ignición. Entonces, ah, la sangre va a correr en esas líneas. Sí. Bastante. Mira, escoger, por ejemplo, a Yasuo top es para ser extremadamente rudo en el juego temprano, ¿no? Porque básicamente los campeones son un poco debiles, ojo, entre comillas. Pero teniendo en cuenta que es una Irelia, Dios mío. O sea, que con Soñor Verdadero, aparte con eso, con su stun, bueno, con su habitación, ¿qué puede hacer? ¿Se puede armar? Si has estado viendo de más generales, por ejemplo, de Platino Diamante, más o menos, de que se ha visto ese Yasuo top, con algunas runas, tanto de Hove Speed, no se maneja tanto SAD, pero sí tienes ese hostigamiento gracias a esa Static. Se arman también el mazo helado, más o menos. Se puede armar también perfectamente esa incapa solar y posiblemente la Tormil, y va a sacar bastante. Si bien es cierto, no tiene transportación, entonces ese control de objetivos no está tan claro, pero puede hacerlo funcionar, ojo. Pero es contra una Irelia que aparte tiene Ignición, que va a tener su pico de poder aproximadamente 4, 5 y hasta 9, de niveles, obviamente. No vimos en este momento junglas como G, Kale, básicamente que son junglas herbívoros, junglas que se quedan en línea, es únicamente para farmear, para conseguir hacia el S.M.I.T.E. de volador, no lo han hecho prácticamente, y realmente me gustaría verlo. Sí, no estaría nada mal, pero bueno, en esta ocasión sería muy interesante ver a Sinom jugando de esa manera. Digo, después del desempeño que tuvo en la partida anterior con su Riven, no lo dejó en la mejor de las situaciones, pero ahora sigue demostrando que es una persona muy agresiva en línea, o cuando menos que le guste llevar carreros bastante con efecto de bola de nieve. Y vamos a ver qué tal le va en esta ocasión, ¿no? Otra vez, esta es la segunda partida entre los estados tanto de Sinaloa y Estado de México. Del lado derecho, del lado izquierdo van a estar observando al Estado de México. El nombre de ellos, o con nombre de su equipo, es Los Cubos. Y los contrincantes del lado derecho en esta ocasión, con el color morado, son los procedentes del Estado de Sinaloa. Ellos son Nershul Fan Clubs. Entonces, ojalá que les vaya muy bien. Si ellos terminan ganando, si el lado derecho termina con la victoria, esto se termina en este mejor de tres, dándole los dos puntos y el pase a Sinaloa. Del lado contrario, podremos tener una tercera batalla si es que el Estado de México respierte y responde después de la derrota que tuvo hace unos momentos, que no fue así como que, uy, qué tranquila les metieron, pero estuvo casi siempre, de una vez que lograron saltar esa pequeña emparejamiento que tenía en los primeros minutos del juego. Siempre quedó del lado de Sinaloa. Entonces, en esta ocasión podría ocurrir lo mismo. De cualquier manera, las elecciones son quizás un poquito más cómodas o a lo mejor personales para los chicos del Estado de México. Digo, tenemos un Draven, tenemos un Jarvan encima de alguien que se llama, ¿cómo se llamaba? Ah, perdón. Jarvan Express. Sí. Y también un Jason en el canal superior, ¿no? Entonces, creo que tienes suficientes pruebas como para llamar esta composición de comodidad o de confort para los chicos del Estado de México. Pero, antes de que inicies con la pantalla, vamos directamente a esto que es el desfile de aspectos, en donde mostrarán los chicos sus mejores ropajes y skins para todos ustedes. En la parte superior de la pantalla, vamos a estar observando a los chicos de Los Cubos, viniendo del Estado de México. En el carril superior tendremos a Proyecto Yasuo, jugo en manos de Asinom. En la junta tendremos al Jarvan 4 victorioso. Mira nada más. Entonces, sí, viene jugando también ese Jarvan desde ya varias temporadas. En su Jarvan, con manos por parte de Jarvan Express. Y en el carril medio tendremos a Oriana La Costuridad del Caos, por parte de Picadura Extrema. ¡Ah, caray! Entonces, cambiaron también de roles. Sí, ¿eh? Interesante. Y en el carril inferior, la agresividad pura por parte de Tia Queen, este Draven Bereniego, y Creator en este Alistar Cuernos Largos. Mientras tanto, vemos en la parte inferior a los chicos de Sinaloa. Tenemos en la parte superior a Delia La Hoja de Hielo, a manos del vocador Soran. Y en la junta tenemos a Nuno El Gruñón, a manos del vocador Caku, en las que tanto en la calle del medio tenemos a Sir, a manos del vocador Probumbirum. Y el tuya, mi cosa dupla, está entrellana la reportera del clima, Enrique, y Ben Lager, ¿eh? Mira, me gusta esa selección de parte de los chicos de Cubos Gaming, pero obviamente es muy arriesgada, porque el daño únicamente está en Draven y en ese hallazo. Bueno, igual Oriana, pero Draven es un campeón que obviamente necesita algunos asesinos para poder hacer algo. Y si queda muy atrás, no podrás hacer absolutamente nada, porque necesita cobrar esta pasiva que tiene. Claro, es de vital importancia. Pero bueno. ¡Uf! Una pausa. Se reía de mí ahí, de mi Soriana. Pero sí, la pequeña pausa reglamentaria, o cuando menos la pausa estratégica, para mantener todo bajo control. Ya no vaya a ser que hay de repente el mouse, que la cosa, que me pica, que el baño. No, este es un momento para repararlo todo y vemos a los dos equipos ya listos para continuar con esta siguiente batalla. Lo que podría ser el último juego del día de hoy, si es que el Estado de México permite, que eso ocurre, claro. Y en esta ocasión, los vamos a estar observando a ellos del lado izquierdo de la pantalla a los caballeros. Del lado izquierdo de la pantalla, con el color azul tenemos al Estado de México, representando por los cubos. Y del lado derecho, de color rojo, ellos son Nershul Fan Club, por parte de Sinaloa. Entonces, mucha suerte para ellos. Ojalá les vaya muy bien. Y mientras tanto, chicos, gracias por estar acompañándonos en el chat. Les mandamos un buen saludo a todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando este jueves ya, de League of Legends. Entonces, ojalá se la pasen muy bien. Y disfruten la partida. Recuerden qué composición les gusta más, qué estado les gusta más, qué estado apoyan. Limítense con las mayúsculas en el chat. Saben que el bot es algo extravagante y le gusta tomar simplemente desprevenido. Aquel pobre chat de Twitch que salga de control, boom, van directo. No es cierto, solamente es un pequeño time out. Pero no lo tomará mal. No es personal. De cualquier manera, ver cuál es el problema que está acomplejando estos chicos. Aparece que, mira, sí la tienen. Entonces, sí, fue justamente lo que yo hablaba. El baño es la respuesta. Entonces, démosle unos cuantos segundos, chicos. Ustedes ya saben cómo es eso. En lo que van y practican y dicen su mantra dentro de sus cuartetos de baño. Pero, mientras tanto, analizamos un poco las composiciones alrededor de las elecciones que están mostrando cuando menos ambos equipos. Pero, ¿cuál composición te gusta más finalmente a ti, John Buster? Ah, y la composición que me gusta más es obviamente para los chicos de G-Sinaloa porque no está tan loca. O sea, obviamente, si el otro lado, los chicos de Estado, los chicos de Cubos Gaming pueden hacerlo brillar gracias a esos levantamientos que pueden hacer, ¿no? ¿Pueden funcionar? O sea, tienen una estrategia de pelea a lo combo-combo, pero ya su top en contra de Nidalia, que ojo, miren lo que tiene, ¿eh? Tiene una espada larga. No sé ver directamente por el flasco. O sea, no va a ir tan pasivo que si bien es cierto va a tener muy poco tiempo en línea porque el flasco lo que hace es quedarte en línea. O sea, quedarte un poco más con la vida y con la mana. Pero, si bien es que, mira, Yasso en esos momentos se ha jugado bastante top por la simple manera de que puede ser muy agresivo. Es básicamente ir con tu E y hacerle bastante daño. Aparte de eso, ese momento que tiene, ¿no? Pero en contra de Nidalia, como bien lo recalgo, es que tiene una ralentización y si tiene menos vida que tú, obviamente será un aturdimiento. Entonces, es bastante peligroso para un Yasso que necesita un poco más de escalado con ese static. Pero cuidado, ¿eh? Que si lo pueden hacer funcionar, va a ser muy peligrosas peleas de equipo. Sí, ese es wombo combo, ya los voy a venir. Y de hecho, me asalta la cabeza la pregunta de si el apártate por parte de Draven te cuenta como levantamiento. Creo que no. No, digo, la E, ¿no? En la parte de Draven. Sí, sí, sí. No estoy seguro si... Si cuenta como levantamiento. Bueno, no estoy seguro, pero si me dicen que cuenta, muy bien. Entonces, todavía más, ¿no? Cada uno de los integrantes por parte del Estado de México tienen la posibilidad de levantar a alguien, de darle la entrada con ese último aliento a Yasso. Entonces, sí, definitivamente es una muy buena cantidad de wombo combo la que están preparando en este momento los cubos. Pero, Nershin Fan Club, digo, tienen otra vez muy buen desenganche, la capacidad de esconderse detrás de estas carnes, cuando menos de esta pared de cartel que es en un mismo tiempo la división del emperador, claro, el monzón, todo lo que tú quieras. Entonces, siempre siento yo que la manera en la que van a estar jugando esto los chicos de Nershin Fan Club es estar tan separados, estar con un espacio muy delicado entre cada uno de los integrantes en donde, bueno, si te agarra una onda de choque, no te va a agarrar cuando menos el último suspiro a todos, ¿no? O si te agarraron con un levantamiento de golpe de dragón y sandarte de damasiano por parte de Jarvan, cuando menos a uno o a dos no le permites la mejor de las entradas a Sinom con ese Yasso, ¿no? Entonces, creo que van a tener que jugar cuando menos las peleas de esta manera tan interesante en donde estén casi casi formando un abanico o mantengan una buena división entre cada uno de ellos porque si no, cuando entre la primera iniciación va a seguir cuando menos no contraponiendo sino estaqueándose, poniéndose una después de la otra los aturdimientos, los levantamientos y va a ser muy difícil escapar de ello. Entonces, siempre y cuando logran desenganchar, logran darle espacio lo suficiente a Bane, que es otro punto, ¿no? Si lo quieres ver como que en diferentes etapas del juego en estos momentos, digo, tienes una sirna en la línea media que bueno, va a ser molesto, claro, pero al fin y al cabo esperas que llegue el juego tardío, ¿no? Pero ya lo veremos un momento más. Uh, volvemos. Ya lo veremos un momento más porque estamos a punto de volver de regreso a la grieta del invocador. Ahí le estamos viendo el sitio de la pantalla como lo mencionábamos. Ahí están ya entrando y de hecho, otra vez, ese skin de Jarvan Express estoy seguro de que nada más te lo podías ganar si terminabas la temporada 1 con Platino más adelante, sí, creo que sí. Entonces... No estuve en esta temporada, ¿eh? ¿Tú estuviste? No, no, no. Estuve con la temporada 3, inicio de la temporada 3. Entonces, basura. No logré entrar, no logré... O sea, fue una basura por anteriormente antes. No, yo no cansé Platino en la primera temporada es tan triste y por eso siempre uso mi plaquita de bronce en mi ícono, en mi escudo de la temporada 1 porque eso es lo que pude llegar y fue tan triste porque era plata. Pero... Así pasa cuando sucedes. Así que fue horrible porque era así como de ¡Oh, Dios! Y claro, obviamente en ese entonces todavía no había ligas, nada más era puro elo. Entonces era así como de ¡Oh, no! Tenía como... Tenía como 1.400 de elo y era así como de y se alcanzó a llegar a 1.550, subo a oro y así fue en un día en el que con la canción detrás así de estilo de Rocky Balboa así como tan, 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 en el momento de entrar a oro perdí, 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 perdí y bajé directamente a bronce minutos antes de que termine que se arranca el escudo. Entonces fue así como ¡No! ¿Para qué jugué? Pero hay que usarlo con hombría y con respeto. Hay que ser los riesgos, ¿no? La verdad, claro, claro. Digo, ese es... Sí, interesante. Y... Ya después de eso la historia es diferente, ¿no? Platino, Platino Voids. Platino Forever. Entonces es el único skin de Platino que me ha esquivado este, ese de Jarvan. Ah, o sea, que tienes el de Shibana? No, Shibana no es Platino. Shibana es... Ah, no es Platino. No, Shibana es... ¿Lo pasó a oro, no? ¿Shibana? ¿De la pasada? Creo que es este campeonato, ¿no? Es un momento. No, tienes de campeonato. Sí, sí, lo siento, realmente. Digo, ¿de Shibana? Yo no, pero... Entonces, ¿quién, eh? Sí, yo tengo todos los de Platino menos ese. Ese es el único de Platino que me falta. Perfecto. Y bueno, ahora... Mira, entrando un poco más a la partida... Sí, de hecho. ...estemos que... El equipo de Estado de México se beneficia con los cambios que han hecho a los otros rendimientos porque si bien es cierto, antes lo comentaba, ahora, por ejemplo, si te llega a otra realización no es tan fuerte. Por ejemplo, antes, esto únicamente era la mitad de la realización después de que hayan puesto una. Ahora, únicamente tiene que ser fuerte. Mira lo que estoy diciendo. O sea, ese es su factor. Entrar con la E es únicamente para ser bastante agresivo. Para el gozo de Unidelia es bastante fuerte. Le pegó un crítico. Sí. ¿Cuánta posibilidad de crítico realmente tendría? Y aquí va por más. Sinón sabe que tiene la ventaja después de ese golpe y logrará proceder bastante bien justo en ese nivel 2 aprovechando también la ventaja de nivel. Y bueno, una buena empuje por parte de ambas líneas tanto que el superior como inferior, dejándolos con una pequeña ventaja de nivel que, como tú bien dices, si se ve muy bonito, está muy padre y qué chido, pero si no logran sacar la ventaja, sacar sus puntos, sacar sus asesinatos, esas líneas no van a tener ese efecto bola de nieve. Y es lo que quieres para Draven, es lo que quieres también para Jax en el carril superior. Entonces, mucho cuidado en eso y creo que también afortunadamente Jarvan Express puede poner muchísima presión. ¡No había visto los patitos! ¡Los patitos! Los patitos de Draven en las hachas, pero bueno, bastante, bastante. Es un pato. Es que cuando deja la marca de dónde vas a tomar tu siguiente hacha, aparece un patito. ¡Oh, ya! ¡Ah, sí, es cierto! Es un patito con una... Es súper claro y obvio, entonces, a lo mejor también sirve para que las personas que de repente no alcanzaran a ver dónde iban a tirar sus hachas, ahí lo pueden ver con mayor claridad. También lo mismo sirve para el equipo contrario, Y ve nada más el empuje constante debajo de la torre. Vamos a ver qué tan buena es en estos momentos Vayne para conseguir asignatos debajo de la torre cuando ven el punto de subito. No la mejor. Siempre requiere un poquito de ayuda por parte de Ricky, que bien estuvo jugando Ricky la partida pasada, por cierto, no lo comentamos, pero esa Annie tuvo iniciciones muy buenas, la primera debajo de la torre cuando vimos en la carril medio y ahí estamos viendo ya incluso el carril superior, ¿no? Jarvan está disparándose para la primera emboscada, mientras que de abajo pasan lo mismo. Mientras ando una... ¡Uh! Miren esa emboscada, ¿eh? ¡Ajajá! Muchos levantamientos, ahí está inmediatamente el destrazo para evitar más hostigamiento y más realización, claro. Cae finalmente encima de Tia Queen, pero una buena respuesta por parte de Kreator los mantiene sanos y salvos. No pasa absolutamente nada, no le gastan esa poción, entonces en este momento está ganando ese Draven porque tiene esa poción, tiene estos 150 de vida, en líneas bastante y más en contra de esa Bane y con hostigamiento haciendo Draven y quedó con esto, ¿eh? Ah, ya compran el anillo de compromiso, se quedó aquí todo el día, vamos a ver si conectan, no, debajo de la torre mucho daño y misión y ahí está, deberían de llevárselo sin problemas. ¡Uy! ¡Qué cerca de sobrevivir! Pero la primera sangre casi sin ningún tipo de ayuda, debería decirlo, pero la presión son plenamente que puso ahí Jarvan y claro, algo de daño extra le regala una buena asistencia y claro, asegura el asesinato en el carril superior. Muy bueno lo que estábamos siguiendo, ¿no? Si ya se consigue esos asesinatos en este momento puede ser bastantes cosas. Además de eso, ¿no? Eso ya es otro top. ¿Cuándo hemos visto esto? Ahora, se ha visto bastante en ligas, por ejemplo, Platino, Diamante aproximadamente porque es hostigamiento que te puede dar al inicio, junto también con la agresión es bastante. La Bue recomendable para estos casos es un poco off tank, ¿eh? Ahora, si bien es cierto, muy posiblemente la dejan un lugar a esa torre y realmente en contra de ella es lo que buscas, ¿no? Acortarle de que no tenga esta eternidad porque si tienes esta eternidad, Judo también con sus niveles es monstruoso lo que puede hacer. Sí, exacto, ¿no? Tienes que procurar que ese escalamiento de nivel y de poder no vaya a la par ya sea tanto por un lado del nivel o por otro lado de los objetivos. Entonces, antes que logras mantenerla abajo será suficiente. La diferencia de oro, la diferencia de nivel o cuando menos, perdón, de diferencia de puntos subidos está todavía dio un poquito a favor de Idleia, lo cual no está nada mal después de haber aparecido después de abajo de esa torre y perdido una oleada. Entonces, nos habla que se encontraba bien Soran antes de esta pelea, pero aún así, ¿no? Digo, ese Yasuo ya sacando la primera sangre y regresando e inmediatamente comprando algo más de probabilidad de crítico y algo de daño extra por parte de esa espada de Doran, más aparte de movilidad en caso de ser necesaria siempre útil para Yasuo y su pasiva. De cualquier manera, eso todavía no podemos dárselo a ningún lado. Digo, esa primera sangre sí podría ser el inicio de algo grande, pero de todos modos, el hecho de que tengas tanto fuego tardío en esa Vayne puede ser diferente. Oh, inmediatamente en punto, en nivel 6, a punto de picadura extrema, punto de caer. Bueno, de hecho, que luego quedarse del mismo lado, ahora él logra sobrevivir esto. Bien, incluso la barrera debajo de la torre, el daño por parte de los Doran no es suficiente y sale sin, bueno, sin muchos rasguños, digamos. Increíble lo que estaba pasando, ¿no? Vemos ese arena shuffle, básicamente. Muy buen destello, además, hizo la onda de shock perfecta. Y gastaron barrera que encastó ese destello y siendo un personaje un poco tan inmóvil. Cuidado. Estaba en una posición donde no debía estar forzando el destello. Y otra vez, ¿no? La maldición de Nuno, ¿por qué siempre me persigue? Pero, ojalá, ojalá en esta ocasión le vaya mucho mejor algo en Cacucú en esta selección y logre mantener buen control alrededor de esos dragones, esos objetivos. La batalla continúa en el carril medio. Digo, tanto hostigamiento por parte de esos soldados puede ser nocivo para la salud y Picudur Extrema lo sabe. Ahora, recordemos que, bueno, cambió de rol en estos momentos, entonces, mucha suerte para él en este carril medio. Todavía tiene algo de regeneración. De hecho, no había fijado que ya había regresado a comprar con esa lágrima de la diosa, entonces, empezando hasta a quedar poquito a poquito 101 en estos momentos. Mientras tanto, había visto a Jarvan por debajo iniciando ahí un poquito con el combo completo Creator, inmediatamente le decía apártate y una excelente pirueta para salir de ahí Vayne sin ningún tipo de problemas. Jarvan se acerca una vez más y esta es la línea que va a ser un poquito complicada de poder asesinar. Digo, tienes buena movilidad por parte de Vayne en contra de la iniciación de alguien como Jarvan, al mismo tiempo Jan estando ahí protegiendo, no le cae nada mal, pero quieres sacar ese asesinato, necesitas que The Queen empiece a cargar, empiece a a cobrar esas adoraciones. ¿Sabes? Una cosa que realmente no estaba pensado que era la más clara, si bien es cierto vas a manejar tanto a Alistar como a ese Yasuo, ¿por qué no vaneas a esa Yana? Yana en juego tardío, si bien es cierto, no va a hacer grandes cosas, pero si consigue dar ese vendaval lo viviente, cuando también con su definitiva, ese monzón va a dificultar básicamente a ese Yasuo para poder hacer su definitiva. Entonces, el factor Yana se hace presente, Nuno se ha visto haciendo demasiadas emboscadas, ¿no? Pero Nuno se ha visto por ejemplo haciendo esa contrajungla para poder evitar que ese Jarvan pueda hacer algo, más o menos. Me gusta que lo estén jugando de manera tan pasiva a Kaku, porque sabe que cuando menos mucha de la posibilidad en esta ocasión para este equipo es que salga adelante tanto Yasuo como Draven, ¿no? Entonces, quizás, arriesgándote tú un poquito a la contrajungla, si tu equipo no está totalmente preparado, podrías estar en una situación peligrosa en contra de alguien como Jarvan que está en buen de lista ahora, ¡uy! ¿Para dónde fue ese tornado? No lo sé, pero dos contra uno en contra de Azoran inmediatamente quiere alcanzar la seguridad de su torre y viene el último Spiro, la ignición encima Azoran es a punto de morir y el cataclismo solamente para sellar su tumba a favor de Cinnamon, buena emboscada, excelente manera de presionar ese carril superior. Ah, entonces, perdón, 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 pero creo que el hecho de jugar pasivo aquí les funciona mucho porque otra vez, si no dejas que ese Jarvan salga el control, si no dejas que ese Draven salga el control, el juego de arriba va a estar en una posición mucho más adecuada, no por lo tanto que escalan tus campeones, sino por la pérdida de ese juego temprano que tanto quieren estos campeones, ¿no? Entonces, iniciar con esa piedra evidente, ser un poco más pasivo en la jungla, evitar que haya emboscadas tan efectivas, podría ser la manera de darle el tiempo suficiente a esta composición por parte de Netshoofs Fan Club para ganar esta batalla. De cualquier manera, uy, cuidado con esa parte de buena muerte rodante, pero no conecta de regreso y deja escapar su presa el destello forzado completamente y Ricky solamente queda con esa estenación para cubrir los siguientes momentos o menos para pelear en los momentos más y mucho cuidado, estar llegando bastante todavía hay destello ahí por parte de Draven y podría estar en manos de una misión también del buen Alistar. Creator, mientras tanto Kaku una vez más en la línea media vamos a lograr escapar buena onda de choque quizás al que se verá ahí, no, no es cierto, solamente era el ser absoluto y parece que logran forzarle nada, solamente se va caminando a picadura extrema ya que no tenía display de destello disponible y no logran poner la suficiente presión como para matarla o incluso hacer retroceder de la línea, digo, está completamente lleno todavía y viene otra pequeña pausa solo por si las extrañábamos. Era una pequeña pausa estratégica para ver qué estaba pasando porque en este momento que se han ido pues muchas cosas, ¿no? Han visto destellos, emboscadas, ahora como bien lo comentas, ese niño lo que puede hacer es un poco más de madre, o sea, poniendo este, esas sentinelas para evitar de que se vence, se pueda conseguir ese juego tarde lo puede hacer perfectamente, Bane es un atrador que realmente sobresale ya cuando tiene su, este, ¿cómo se llama? La espada del rey, del rey arionado puede sobresalir mucho, bastante, pero si el Draven se fidea, hay dificultad. Incluso antes de que se fide, ¿no? En este momento estás hablando de una línea que es Bane en contra de Draven, hay, hay, este, mucho más rango en ese Draven, no, cuando menos, no mucho, pero una diferencia, al mismo tiempo él, él tiene que continuar con sus construcciones más agresivas, lo vemos ya regresar incluso la línea con ese espadón, mientras que Bane pues tiene que ir justamente por el espada del rey arruinado, ¿no? Entonces al momento en que tiene ese sable de aguas turbias, sí, es un paso más adelante, pero no es al mismo nivel de batalla y también la iniciación de un Alistar, pero otra vez, como bien lo mencionas, llegar al punto en el que Bane la tenga, ser el rey arruinado, sea un mucho mejor de holista en contra de su oponente, pero mientras tanto, bueno, vayamos de regreso directamente a la batalla que ya ha comenzado hace unos segundos atrás. Uh, cuidado aquí, creo que picadura otra vez, no, esa sería la segunda vez que vemos el día de hoy a una Orianna que no está disponible todavía. Creo que no había regresado. Chicos, no, no, no había regresado, realmente, se quitaron la pausa un poco antes de lo adecuado y bueno, picadura extrema y ya bastante picado el mismo, pero, ahí está, parece que sí, ya, ya se, ok, listo, parece que ya están listos los chicos, entonces podemos regresar de una sola vez con la partida y vamos a ver, digo, ese momento, ese pequeño momento en el que picadura otra vez está, me da un poco de pena porque recibió un buen sigamiento ahí por parte de ProBoom, entonces, podría costarle que no lo creas, sí, digo, vas a perder un poco de espacio en la línea, estás un poco más golpeado, ya no tienes pociones y, digo, estar en esa condición en contra de una CIR puede ser bastante complicado. Va a ser complicado, vemos ahí, en la parte superior o rey que ha muerto dos veces Irelia, aún, bueno, y ya tiene ese nivel 7, se ve directamente muy posiblemente para el Bacteriófago y la PKH, indeciso, ¿no? Sí. O más helado. Interesante. Ya lo veremos, cuando termina haciendo su construcción, mientras tanto, el primer dragón se hace presente y ahora a Zoran peleando duro en contra de Archion, pero la Ignición haciendo un buen, buen trabajo, va a lograr alcanzarlo, hay destellos todavía, sí lo hay, pero decide dejar, decide que no tiene el espacio todavía suficiente, de hecho, no tiene, sí tiene botas, de hecho, pero Yasuo con un poquito más de movilidad logra respetarlo. Hay que respetarlo, al contrario, ¿no? Sí, hay que respetarlo un poquito. El único chiste es el mensaje, no importa si lo mataste. No importa, no importa, desafortunadamente tienes que gastar tu ignición, entonces, un elemento menos para la batalla y normalmente esto será lo que pueda definir la pelea de cualquier manera. Ahora, 1-1, dice aquí, que dura en contra de Probium, buen destello, y del otro lado está Kaku y no creo que vaya a poder salir de esta de ser absoluto. La onda de Choque para terminar del otro lado casi termina con su oponente, pero no. Kaku, finalmente, mira, llevándose a Sinato en contra de Picadura X, y bueno, quiso jugar con fuego y terminó 100% quemado. También ahí vimos incluso la muerte de Dante por parte de Draven, que parece ser que no conectó con Probium, pero, bueno, un elemento menos por el cual preocuparse en el carril inferior. Claro, como lo sabemos, en este momento, en la calle del medio, un enfrentamiento entre Oriana y Chazazir fue claro, ¿no? Sabemos de Oriana es una gran hostigadora, pero no como así, de que puede atorgar a sus ayudantes, a su ejército, obviamente, para hacer bastante daño. Ahora, jugando también de que, bueno, superan ítems y ya tiene ese monolomigón y va a hacer bastantes estragos en la línea y también que le van a dar ese blue, ¿eh? Entonces, cuidado con Oriana que puede brigar bastante y creo que en estos momentos se puede llegar otro asesinato, ¿eh? Se lo maneja muy bien uno porque como no tiene destello y siendo un Oriana que no tiene un escape como tal, esto puede hacerlo bastante. Sí, puede aprovecharse más con la posibilidad de seguimiento o incluso de iniciación que puede poner el mismo Asir. Ahora, en el carril superior, ya habiendo limpiadas las sentinelas, ahora va en contra de Asimón, el buen Sohran, pero sorpresa, sorpresa, uy, ese es un Jarvan Express y buen destello, inmediatamente cae cada ritmo y baja la torre, pero no hay mucho que hacerle, aturdimiento con el embate de hojas, pero no puede salir después de tanto daño y claro, cae a manos en esta ocasión otra vez del buen Yasuo el carril superior, mientras que intentan poner algo de presión en el carril medio buscando la estación de la torreta, pero creo que va a caer mucho más rápido el carril superior, ahí está, la primera torreta para los chicos del Estado de México, buen trabajo y excelente presión en ese carril superior. lo que están haciendo es potenciar a Yasuo porque necesitan un poco de empujón para poder hacer algo efectivo, Jarvan está, bueno, básicamente se hizo una casita arriba, si yo fuera si debería, realmente estuviera un poco molesto, aunque nos han comprado las sentinelas, pues es suficiente. Deberían estar preocupados las sentinelas, cuando menos a través de la línea, todas las veces lo tocó de manera igual, ahora vamos a hacer entretener aquí y vuelve ese enganche, parece ser, cuando menos vimos ahí la hora final por parte de Leia, entonces no se ha caído. Sí, y en parte, digo, extraño, porque sabían que Jarvan debería estar un poco lejos, pero ahora ya no lo están, entonces mucho cuidado después de ese tipo de enganches. Continuando con su jungla, como bien lo mencionabas, no siendo tan agresivo, buscando más un control de visión que ha funcionado para el carril inferior, pero el carril superior está completamente ciego y lo ha apagado ya una y otra vez por ese tipo de falta de visión, pero vamos a ver, Jarvan estoy recibiendo y un poquito de amor solamente por querer tomar esa siguiente sentinela. El dragón ya disponible cuando menos en unos minutos más, mínimo dos minutos más, pero ya jugando con la visión en estos momentos ambos equipos, el primero cayendo a favor de los chicos de Cubos por parte del Estado de México, pero ya una vez más a Simón aquí en la línea media y no debería ser tan efectivo Yasuo en contra de Sir, creo yo, siempre y cuando logres sortear ese muro de viento, así que le da un poco de respiro en el carril superior en estos momentos ahora para continuar con las demoliciones o cuando más los trabajos de emolición con esa torreta del carril superior, hay transportaciones, pero que estoy preguntando, esas no existen aquí. Es que no lo siguiente, Yasuo se moviliza el carril de medio para hacer absolutamente nada, pierde esa torre, dándole oportunidad para Grecia, pues se ha podido tumbar ahora, una cosa importante, este yo por parte de Grecia debajo de la torre recibiendo daño, pero inmediatamente el monzón vuelve y por parte de Leyer no hay nada más que seguir y ahí viene otra vez el cataclismo en medio de los dos, así es, podría ser todavía la exhalación encima de Jarvan, casi a punto de morir la curación en el último segundo, Leyer sigue con vida pero no por mucho tiempo y cae finalmente asesinato a favor de Jarvan, uno a uno el asesinato y aquí va a poder continuar con el siguiente, también cae la torre, debería de ser, sí, doble asesinato aunque no lo estén diciendo ahí a favor de Draven, picadura extraña de problemas, la onda de hecho que no conecta y cae el buen, el buen pro llevándose el asesinato pero a qué precio, aquí viene otro tornado, no conecta la barrera y va a tener que dejar ir a su presa, más vale pájaro en mano pero esa se fue volando, entonces, lástima, un intercambio de tres, de tres a uno si no equivoco, más aparte del torre de la carril inferior, buen trabajo en ese carril y muy buena la presión por parte de los chicos de Cubos Gaming. Muy buena lo que está haciendo en este momento, increíble, sabemos el factor ese alistar que básicamente es ese destillo más aparte esa Q y Hudo también con su testarazo el cual va a estar empujando pero gracias a ese monso que tiene Yana pudo sobrevivir, vaya, pero mira, si tú sabes de quién es ese deli, y que sabes que te están campeando una de dos, es sentinelas, es Tavi, es armadura, es el corazón helado para, si bien es cierto, frena básicamente tu pico de poder, pero sabes, sobrevives más, o sea, armeas más, es una línea un poco más segura. Y lo principal, ¿no? El hecho de que, o sea, más allá de que sí, está retrasando tu pico de poder, ok, sí, duele, pero lo más importante es que es retrasar el pico de poder de Yaza y ya solo es un personaje que caiga de manera brutal, entonces lo que quieres es apagarlo, no darle las suficientes armas para que esté fuerte durante las batallas, y ahora lo es, digo, ya tiene ahí esa daga estática, al mismo tiempo los críticos van a empezar a volar gracias a esa capa de la agilidad, entonces, esta siguiente pelea puede ser muy peligrosa para los chicos de Netschun Fan Club, si los agarran bien apretados, ahora, qué habilidades, qué habilidades están disponibles, la mayoría de ellos, de hecho, el segundo dragón de una manera muy furtiva, cayendo a favor de los chicos de Cubos Gaming, y ni siquiera respuesta por parte de Kaku, entonces, este Anunu, si bien, digo, ha mantenido el control alrededor de su jungla, no ha permitido ningún tipo de invasión, claro, no le están sacando el provecho que deberían, no ha estado ahí para los empujes, no ha estado ahí para los dragones, y ya están básicamente a punto de perder todo el anillo exterior de Torreta, solamente queda el del carril medio, y bueno, esto se empieza a ver cada vez más problemático. Sí, como bien lo comentas, ahora, ese Anunu enfocó todo su poder en esa Vayne, pero Vayne absolutamente no pudo hacer nada contra el poder de ese Draven, junto con Alistar, no sé, claro, no valió para nada la pena, eh, por lo menos una cosilla más o menos a top, ajá. Justo cuando hablábamos del control que está teniendo un Anunu en la jungla, aquí vemos cómo lo pierde de manera inmediata, gracias a la presión extra que logran liberar con la torre del carril inferior, y ya muy agresivo los chicos, al mismo tiempo ese pico de poder que en este momento le beneficia un poquito más, gracias al primer dragón, al escalamiento que tiene, y claro, los objetos que también están ya aportando los integrantes de Cubos, pero, vamos a ver, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba, todavía tiene una pequeña desventaja, inmediatamente el último suspiro encima, no quiere escapar, buen destello, pero es suficiente, ah, debajo de la torre, logra esquivar cuando menos los muertos rodantes, pero la torre va a caer a favor de los chicos de Cubos Gaming si, ningún tipo de respuesta, cuida, uy, casi mata a Kaku, lo estaba dejando ahí, de nada más, fermentarse un poquito esa muerte rodante, y casi de regreso logra tomar su víctima, pero, no fue así, pero de cualquier manera, o mucho esperto el día de hoy, de cualquier manera, logran llevarse a torreta, y, pues, como dicen en el rancho, Worf. jajaja, creo lo siguiente, ¿no? Yasuo tiene Jala Static, lo cual puede hacer una limpiada de oleadas más, pero hasta que tenga ese Draven, ese Static, va a ser donde sufran los chicos de Sinaloa, porque si me necesito, bueno, tienes una sirde que puede limpiar, entre comillas, rápido, esas oleadas, junto también con su pasiva, el cual hace una torre, pero, no lo están aprovechando este para nada, porque prácticamente Yasuo, mira, hace eso, y, Yasuo no va a salir de esto, no creo, donde he hecho que para intentar salvarlo, pero muy tarde, es absoluto, para explotar, a Picadura Extrema, el destello inmediato, volándose hacia los brazos de la torre, ¿qué estaba haciendo Yasuo ahí? ¿por qué hizo eso? siento que fue por aquí, básicamente, es lo que pasa bastante, en solo que yo, que se confía, uy, 1v1me, no es cierto, aquí una vez, inmediatamente pegado, hacia la pared, y no creo que vaya a ningún lado, 2 contra 1, Ledger terminando el asesinato, y bueno, ahí está, recuperándose un poquito, y aprovechando, una vez más, la, el hecho de que estuvieron tan adelantados, tanto Yasuo como Draven, y bueno, caen los dos que al mismo tiempo, la torre podría seguirles, pero Auin sigue estando Picadura, bastante, bastante rejego, a dejar esta línea, si, señor Draven, si ves de que no hay visión, y tienes en cuenta, de que viene por atrás, una llana, además de eso, que Vayne tiene su mejora final, estás empujando solo, sin visión, dándole un asesinato, esa Vayne, que en este momento, lo va a pesear bastante, no sé qué está pasando, esos asesinatos gratis, que son raro, completamente gratis, si, o sea, es como, ¿por qué? Fuga con esto, ¡Oh! ¡Me daba más la muerte rodante! La vi desde abajo, pero no creí que fuera eso, lo que terminara, y oh, pagando, pecando del mismo, de lo mismo, los chicos, estándo menos en esta ocasión, Kaku, estando muy lejos de ese equipo, en una zona muy oscura, a pesar de la cantidad de visión, que puede entrar en el alrededor, y otra vez, estas sentinelas, digo, no están nada mal, pero, ¿cómo es que no vio llegar ahí a Draven? Digo, a Draven, perdón, a Jarvan, perdón, pero, bueno, lástima, y ahora podrían ir por más, Jarvan Express, una vez más, yendo debajo de la torre, Muri, vamos a ver si logra sobrevivir esto, sí, justo a tiempo, la pared, logra penetrarlo, y lo están llevando de un lado a otro, como pelota de ping pong, buena división imperial, no lo dejan reaccionar, y bueno, Probum, logra sobrevivir bastante bien, a ese, a ese escenario, tan, tan extraño que se veía. ¿Tienes en cuenta de que, esa condena que te puede meter, Vayne, puede ser estampado? Otra vez, ahí viene corriendo, con la hora final, no, no tiene el fin. Uy, pero todos hemos quedado en una mala posición, la parra te le dice Draven, pero ve nada más, la vida de Leia era a punto de caer, vuela con el destello, no ha muerto Dante, nadie ha muerto todavía, pero esto aún no se termina, Queen en una buena posición, y ve nada más, lo que aguantó, junto ahí con su compañero, justo el tiempo para que llegara a Picadura, y hacer desde atrás las ganas de los chicos de Cubos, para seguir peleando esto. Madre del amor bendito, ¿no? Seguimos básicamente, uno play de clisión, y el daño que puede hacer ese Draven, por el amor de Jesucristo nuestro señor, es bastante. Creo que no utilizó, Spad el rey arreinado, creo que no la tenía disponible todavía a Leia. No la utilizó porque la había usado con ese Jarvan. Ahora, otro factor, Jarvan usa ese cataclismo bajo torre, teniendo en cuenta de que es una Pain, con su condena. Ya sé, la condena fue genial, el mismo terreno del cataclismo, buenísimo. Exacto. Muy buen jugado, ¿eh? Realmente, los chicos de Estado de México, que es mi estado, por favor, échale ganas, obviamente, en un favoritismo, pero, pueden hacerlo bastante bien, pueden cerrar esta partida, porque si dejan a Bain crecer, papá, va a ser un monstruo, porque, no tanque, tenemos, ese, este, apoyo que le puede dar, a Yana, y juego también, con esa Erelia, y con la división imperial, que puede hacer a Sir, no le van a hacer, absolutamente nada, si manejan bien esas cartas. Sí, todavía tienen buenas posibilidades. Ahora, del otro lado, ya están cayendo construcciones, bastante fuertes, para los chicos, para los chicos de Cubos. Digo, estamos viendo ya, ese Serafín, por parte de Orianna, al mismo tiempo, ya vemos completada, la espada fantasma, de, en esta ocasión, para Draven. están llegando a un pico de poder, un poquito más arriba, de sus contrincantes. Digo, Vayne, si bien ahí, ya lo estamos viendo, ese, bailarín espectral, ya en sus manos, le va a ayudar muchísimo, en movilidad, le va a ayudar muchísimo, en daño incluso, entonces, hay por eso, muchas personas, que se van más, por este objeto, que el último suspiro. Y bueno, vamos a ver si le funciona, en contra de una composición, que no es muy resistente, y ahora iniciaron ya, con el primer dragón, que podría ser para ellos, pero aquí están, completamente rodeados, bien entrando, de Ator, solamente el punto, también lo ha hecho, que ven a más el combo, y termina despedazándolos, completamente doble asesinato, en esta ocasión, para Yasuo, y van por más, podría caer un up, si, ahí está todo, todo a favor de los chicos, de Kubo Gaming, ahí está, el combo, haciendo los pedazos, de manera inmediata, ante la onda, de choque, por parte de Oriana, y claro, ese último suspiro, de Asinon, podrían ir por el varón, lo están a punto de intentar, parece peligroso, pero, bueno, vale la pena, con cuatro integrantes muertos, vale la pena, es únicamente, junto con el daño, que puede ser Yasuo, aparte de eso, a orden proteger, que puede mandar Oriana, para, entre comillas, anquearse un poco de daño, van a permitirles, hacerle ese varón, y creo que con ellos, estoy, que estamos hablando, una diferencia, aproximadamente, bueno, aproximadamente, de 5000 de oro, nada mal, y con un varón, madre de, o sea, minuto 25, el empuje, es que, ah, no, es que mira, muchas composiciones, les favorece, bueno, yo, 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 yo pienso que, ese dragón 3, es mucho más importante, porque te da, esta oportunidad, por ejemplo, de, seguir un enemigo, si no, para retirarte, por esa velocidad de movimiento, ¿no? y aparte, con, esos, super enemigos que tienen, gracias al varón, van a ser muy peligroso, ese avance de video, si, va a ser muy complicado, y más cuando tienes tantas amenazas, ¿no? Digo, ya subo por un lado empujando, y de repente a quien vas a mandar, para lidiar con eso, no grían, en estos momentos, ya está empezando a hacer, una buena cantidad de asedio, y daño en general, simplemente, y difícil de lidiar también con ella, ¿no? Digo, buena cantidad de resistencia, ya incluso, tenemos el abraz de Zafrin, como lo habías mencionado, en caso de ser necesario, y, al mismo tiempo, Jarvan, que no se queda atrás, ¿no? Lo vemos bastante agresivo, incluso también, ya la Pikachu en sus manos, una buena cantidad de vida todavía para él, entonces tienes una iniciación, que es muy fuerte, pero no hay tanta defensa, como uno podría esperar, digo, afortunadamente, cuando menos no de manera natural, pero si la tienes en forma de Zafrin, la tienes en forma de, de ese escudo reliquia, o cuando menos ya hay ta cara de la montaña, entonces, otra vez, los chicos, de, el Nershoes Fan Club, solamente tienen que, jugar al desenganche, a que no los agarren, en un cuello de botella como ese, y pelear de manera dividida, porque todo este combo, es lo que lo está haciendo pedazos, mientras que ellos quieren jugar, alrededor del espacio, alrededor del desenganche, no pueden estar, yendo a, a incisiones tan, tan, cuando menos tan obvias, como la que presentaba ahí, los chicos de Cubos, porque se les fueron a ir de frente, se les dejaron ir completamente de frente, querían demasiado ese dragón, y bueno, al final se quedan con nada, no solamente, no dragón, no asesinatos, no varón tampoco. una muy mala rotación, en este momento, eh, no sé por qué, este, vi, a Jarvan, mucho más agresivo, que ese Nuno, en base temprana, siendo que Nuno, es el campeón, en este proyecto, para poder hacer, esa contra jungla, uh, eso pudo haber sido muy feo, afortunadamente, las sentinelas, cayeron justo tiempo, antes de que una, de hecho, que de repente, ahí los desatara, esa torre suya, es prácticamente, no deberían pelearla, sí, creo que deberían, respetarla completamente, y decir, bueno, esperemos a que esto se termine, a que la pesa, y ya se le acabe, pero ese varón, estará todavía, durante algunos segundos más, y han logrado terminar, bastante bien los objetivos, tomaron el carril inferior, podría, lo único que quieren, es estar rotando, entre uno y otro carril, a través de la jungla, para, que si uno de los integrantes, o incluso, todos los integrantes, eh, de Nershune Fan Club, deciden pasar por ahí, pues bueno, van a entrar directamente, otra vez ese Wombo Combo, y es justamente, lo que ellos, lo que quieren. Deberían empujar, la parte superior, ¿no crees? O sea, básicamente, esa torre va a estar, muy bien asediada, gracias a esa CIR, esa torre superior, grado 2, es gratis para ellos, por ejemplo, mira, sí, Hany, la parte superior, ¿no? Quieren pelearla, eh. Logran defenderla por un momento, aunque ya estamos viendo otra vez, la rotación del carril superior, empiezan a cambiar las sentinelas, están esperando a que llegues, a gran oleado del carril superior, y cuando esté ahí, pues bueno, ya sea atrapar a alguien, justo como lo están intentando hacer, va por todo color, al final, cuidado, evitando la bola, viene también el serafín, mucho cuidado, un golpe más, era suficiente, no, ese era un minion, pero, de cualquier manera, lo intentó, y otra vez, ese abrazo del serafín, estaba disponible, entonces, un poco, eso es lo que pasa, por no medir, que tan fuerte, tu contrincante, y la lástima, ahora, debajo del propio cataclismo, cae el buen, sobran peleando, uno en contra del Jarvan Express, logra salir, gracias a la ayuda del buen, del buen creator, y bueno, varias definitivas, las gastadas en esos momentos, pero la torre, todavía sobrevive, el varón, no creo que esté todavía, mucho tiempo más, de hecho, acaba de terminarse, justamente ahora, y van a poder defender, de una mejor manera, pero, le sobró, le sobró bastante agresividad, ahí al layer, y no calculó, ese abrazo del serafín, que aunque incluso, hubiera atinado, ese último golpe, que no estaba de rango, de todos modos, no hubiera logrado el asesinato, porque el abrazo del serafín, todavía estaba disponible, y picadura extrema, logró, logró sacar esto adelante, ese duelo muy, muy bien jugado, lo playó, ¿sabes? fue una grandísima jugada, o sea, sí, en parte, y, digo, una vez que ha gastado su movilidad, Vayne, es muy fácil seguirle, alrededor con la bola, y más cuando está tan cerca de ti, pero, básicamente, un buen duelo, uno a uno, dándole otros pequeños, pequeños momentos de ventaja, y haciendo crecer más, y más a esa oreana, en el carril medio, entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ella, y, otra vez, Lair hace lo propio, intentar cazar de repente una persona por aquí, por allá, pero, no, cuando, digo, siempre hay que tener muy en cuenta qué objetos tiene el oponente, ¿no? Y, creo que ni siquiera había utilizado, de hecho, ni siquiera tenía el Sony, entonces, ahora que ya va a estar disponible, va a ser mucho más complicado ese tipo de movimientos, y, bueno, vamos a tener que ver un pequeño milagro por parte de los chicos de National Fall Club, si quieren ganar este siguiente dragón, que sería, básicamente, el cuarto que le estarían otorgando a sus contrincantes, si no responden. El cuarto dragón para mí, no sirve bastante, o sea, sí sirve, este, porque puede ser, este, maximizar, es avance dividido, pero, no significa tanto, este, como por ejemplo, ese tercero, ni el quinto, pero voy con esto, porque, si consiguen este, ya tienen el quinto asegurado. Sí, oh, pero, un mucho cuidado, cae sin ningún tipo de reparo, y van a tener que regresarse, antes de que esto se convierta en una masacre, ya que están empezando a poner, sus ojos directamente, en el equipo, de los fans de Nershul, pero, ahí está el cuarto dragón, como lo mencionas, Tia Queen, en estos momentos, ya, bastante bien cargado, digo, tiene, básicamente, ese infinito, también, la, la espada, mmm, esa espada fantasma de Yomus, y claro, también la sanguinaria, para poder, meter un poco más de resistencia, y más escudos, a su composición, pero, bueno, más espera, para los chicos de Nershul, vamos a ver que tal, le va en momentos más, porque, bueno, en estos momentos, definitivamente, están entre la espada y la pared, sí, bastante, lo que están haciendo en este momento, porque, mira, o sea, literalmente, van a poder acabar, esas partidas, y los chicos, no van, hacen absolutamente nada, claro, creo que tengo que comentarlo, no, o sea, en uno, en la parte inferior, digo, en el juego temprano, hizo un buen trabajo, porque, bueno, la visión, en la parte inferior, fue buena, pero, no hizo nada, la parte inferior, para poder, este, ahorrarse, ese oro, y que mejor, el gobierno utilizado, en la parte inferior, vamos a ver, uy, falla, la división imperial, inmediatamente, se había forzado, a utilizar su destello, y bueno, esto será, para otro día, pero, el destello, es mucho, si, quieren atrapar a alguien, lo sé, y, estoy de acuerdo, pero, cuando no tienes otra vez, buena visión alrededor, donde te estás metiendo, pues, inmediatamente, te puedes dar cuenta, de que no estás en la mejor, de las opciones, ahora, el varón, ya está disponible, una vez más, está cayendo rápidamente, todo el daño, que están poniendo los chicos, de cubos, está, uy, a punto de caer, vamos a ver, si hay algún tipo de robo, claro que no, ya viene la pelea, se han metido, y no tienen para donde hacerse la, de hecho, que no conecte con muchos, pero, de cualquier manera, ve nada más, la cantidad de poder y daño, están haciendo buen cataclismo, a punto de terminar, ahora con Vayne, y eso, fue todo intercambio, básicamente, de 5 por 1, pero, esto es un exterminio, a favor de los chicos, de cubos gaming, uh, muy buena torre, es decir, que si ven ciertos, son unos, muy pocos segundos, pero de todos modos, se van a poder conseguir, ese inhibidor, si, no creo que haya manera, de detenerlos, digo, falta todavía 10 segundos, para que incluso, uno esté afuera, y si no, si no se van a llevar, cuando menos este inhibidor, que así lo harán, podrían incluso, poner presión, en el carril inferior, tomar una torreza, el carril inferior, deciden no, deciden ni defender, tienen la posibilidad, de empuje en otro momento, ya abierto, a la base, en el carril superior, tienes carril inferior, carril inferior, carril inferior y superior abiertos, aparte están empujando tu compra, entonces, que más da, mire, es lo que está a punto de favor, ya eso, se está jugando, en la parte superior, por lo mismo, porque puede ser, este campeón, muy agresivo ahora, es una muy buena, esa base de líneas, en contra de esa, este, Irelia, realmente no puedo creerlo, o sea, de que, Mimum, le haya dejado, ese crecimiento, ¿no?, que tiene, ese yazo, la verdad, y también Irelia, o sea, porque si, sabes que te están metiendo, pues, absolutamente de todo, es un campeón armadura, sí, creo que, pero también es una Stabby, otra vez, ¿no?, el problema no es tanto, que tanto pueda decrecer, pueda minimizar tu avance, como un Irelia, el hecho de hacer una construcción diferente, claro, sino, lo difícil que va a estar la situación, cuando ese ya se salga de línea, ¿no?, y aquí lo estamos viendo, vamos a ver si logra salir, antes de que, si logren, este, conectar encima de él, y no está regresando, entonces, uh, está perdiendo mucho tiempo, duro, contra el muro, le dice, el buen Kreator, lo mantiene completamente pegado, de inmediato, pero, es muy tarde, no, se da cuenta que está completamente rodeado, y el Asinato va a favor de Tia Queen, en estos momentos, otro más para él, y debería ser uno de los campeones, en estos momentos, con más dinero en el juego, 14,800, nos dice su cuenta de banco, en estos momentos, y sí, así es, en una posición muy cómoda, muy similar, a la que se encuentra en estos momentos, también, Yasu, en ese carril superior, el buen Asinom, ya, con también esos 14,600, en su bolsillo, pero, poco a poco, retrasmando, tanto la composición, como la base, de los chicos, de Nature's Fan Club, y finalmente, logran despedazar a esa vaca, con un poquito, de hostigamiento, a través de la pared, pero Kreator, jamás creyó, que podía caer tan rápido, no utilizó nada, les cantan, el pierro pariente, y logran conseguir asesinato, de esa vaca, se me vio muy mal, habiendo que tienes una serie, que tienes, a un personaje a distancia, este, como ven, y que estás apeado a las paredes, pero nadie hizo nada, fue así como, de los escudos, ni nada, simplemente cayó, como una res, pero bueno, un poco, cuando menos, un elemento menos, sin la bonificación de varón, y los chicos, los chicos, de Nature's Fan Club, todavía resisten, si bien, se encuentran, muy debajo, en cuestión, ya más arriba, de los 10 mil, de ahora en estos momentos, ya 36 minutos del juego, si está bastante complicado, y el hecho, de que en un minuto más, la cosa se va a poner, todavía más escabrosa, en donde veamos, caer el siguiente, el siguiente dragón, y que podría ser el quinto, para los chicos, de los Cubos Gaming, del Estado de México, y esa podría ser la final, eso podría ser todo, para, para esta partida, pero, ya lo veremos, una buena cantidad de subjetas, empujando en la parte superior, entonces, alguien va a tener que responder, y claro, el carril medio, siendo defendido por Irelia, buscando el despeje, de esas líneas, ahora, si consiguen esa dragón, igual como tú lo comentas, esa fue la partida, pero, ¿qué pasó? o sea, hace aproximadamente, 36 minutos, apenas estábamos, este, ¿cuál fue ese error? o sea, ¿cuál fue el detonante, de que todo esto pasara? de que, sí, Yasuo, prácticamente, puedes tomar varios puntos, ¿no? es el factor, exacto, uno, cuando, cuando Yasuo, empezó a salirse de control, y dos, en esa pelea en dragón, en la que todos explotaron, como ejotes, y luego, por ejemplo, ese varón, a nivel temprano, es mucho, porque podríamos decirle, unas, dos, un torretos gratis, entonces, es bastante oro, ahora, cae el quinto dragón, y bueno, quieren pelear adelante, les dicen los chicos de cubos, inmediatamente, empiezan a caer, un asesinato para el buen Draven, desde el otro lado, desde el otro lado del mapa, casi, casi, Ledger a punto de caer, casi, lo llevan a hacer con otra picadura, pero nadie ha muerto, si bien Yasuo murió, revivió una vez más, y ahí está cayendo ahora, solamente, el buen Asir, a manos de Alistar, cobrando venganza, si bien, y un exterminio, a favor, de los cubos del Estado de México, el exterminio le dicen, y posiblemente sea, bueno, si va a ser el terminado de la partida, gracias al poder, a ese avance que tiene, gracias a ese Yasuo, pero también, no sé si el otro Draven, hace de sonar la fiesta, y va a ser, la primera partida, para los chicos, del Estado de México, Canadá, ahí está la victoria, y es un GG, para los cubos gaming, muy bien jugado, quien lo diría, no? Si, si,